Pues nada, voy a empezar a ver si me ajusto al tiempo que me habéis dado porque desafortunadamente, como bien habéis dicho, pues estamos envueltos en una situación un poco complicada con la Sileia y en fin, hace relativamente poco tiempo que la tenemos detectada en la Comunidad Valenciana, pero las medidas que estamos adoptando, la verdad es que son, las consecuencias pueden ser muy graves, las medidas también son muy contundentes y nuestra obligación es aplicar la normativa. Vamos a, bueno, en cuanto a la bacteria, pues únicamente comentar que, bueno, pues es una bacteria gram negativa, ahí tenéis una foto de la bacteria que es pequeñita, que no tiene flagelos, que es una bacteria de crecimiento muy lento en medios de cultivo y de laboratorio, de hecho el apellido que le suelen poner de fastidiosa es por la dificultad de cultivar la que tiene en medios artificiales. Como veis ahí, es una enfermedad que se conoce desde hace muchos años, desde los años finales de 1800, donde se detectó en California esa muerte de las vides, bueno, por eso se le conoce la enfermedad de Peirce, pero tardó casi 100 años en poder cultivarse por primera vez y después fue descrita como agente causal de esta enfermedad únicamente en 1987, es decir, los efectos sí que se veían desde hacía mucho tiempo, pero no fue hasta hace relativamente poco que la han conseguido cultivar y demostrar y describirla como el agente causal de esa enfermedad. Las características que tiene esta bacteria es que suele vivir en el silema de las plantas, de ahí su nombre, de Sileia, es porque vive en el silema de las plantas, el silema es por donde circula la savia de las plantas, son los vasos conductores de la planta donde circula la savia desde la raíz hasta la parte aérea. Se caracteriza también esta bacteria porque tiene muchísimos huéspedes, ahora lo veremos, ya lo ha comentado el consejero, que tiene más de 500 huéspedes descritos. Otro problema que tiene es que hasta ahora no se ha descrito ningún tratamiento que permita curar a las plantas enfermas y además es una enfermedad que puede mutar y recombinarse, porque en una zona no esté demostrando o no esté siendo suficientemente agresiva en un determinado cultivo, eso no significa que no pueda mutar o cambiar y esas condiciones que inicialmente no son tan agresivas se puedan convertir en agresivas o unos cultivos que inicialmente no se consideraban sensibles que pasen a ser sensibles. De ahí la importancia de adoptar esas medidas para intentar contener la enfermedad al menos y evitar que no se disperse por el resto del territorio. Yo os he puesto también algunas imágenes de microscopía electrónica en la que se ve cómo la bacteria va invadiendo los haces conductores. Aquí veis este cuadrado rojo en el que se ven que algunos haces conductores se taponan y eso es lo que hace que una de las sintomatologías que veremos después de esta bacteria pues sea esa seca de ramas o de hojas que está provocada como veis porque no reciben la savia que normalmente deberían recibir en condiciones normales. El ciclo de la enfermedad como veis aquí pues es a partir de un árbol enfermo que tendríamos aquí. Tenemos un árbol infectado en el que veis como las hojas muestran esa sintomatología de la seca. Esta enfermedad no se dispersa por el aire como vemos por ejemplo con la enfermedad del mal seco de los cítricos por ejemplo que eso sí que podría dispersarse con el aire o con las gotas de lluvia. Esta únicamente como es una enfermedad vascular que está en el interior de la planta en condiciones naturales solo se transmite a través del insecto. Es decir, el insecto pica el peciolo o las plantas que están infectadas, el insecto adquiere a la bacteria, después el insecto se mueve hacia otra árbol o planta sana, pica esa planta sana y al picarle le transmite también la enfermedad. Es decir, es una enfermedad transmitida por vector como podían ser enfermedades en humanos que como hemos visto del bengue o chikungunya que algunos mosquitos pueden transmitirla, etc. Pues aquí sería de una manera similar pero en las plantas. Aquí la bacteria una vez infecta el árbol sano empieza a proliferar dentro de sus vasos conductores, al final los acaba obstruyendo y se aprecia esa sintomatología de seca de distintas ramas y hojas, etc. Y vuelta a empezar. Como veis aquí también, la xylela está descrita en más de 85 familias, hasta 595 especies hospedantes, cultivadas, ornamentales y malas hierbas. No en todas es una enfermedad que acabe matando a la planta o que tenga esas consecuencias graves, pero sí en muchas de ellas. De hecho, vemos aquí que esta bacteria es una de las causantes de enfermedades como el funny peach, el melocotonero, el escaldado del ciruelo, la enfermedad de piscos, he comentado antes, en la viña. También produce la clorosis variegada de los cítricos. En el almendro, el leaf scorch, que es el que nosotros tenemos ahora mismo en el norte de la provincia de Alicante. Pero como veis ahí también afecta a otras especies como el cerezo, el café, el hormon, el roble, la delfa, el plátano de sombra, etc. Es decir, muchísimas especies y así es muy difícil poner barreras a una enfermedad. Muchísimas especies vegetales afectadas. Además, como veis ahí, cada subespecie de la bacteria puede afectar a distintas plantas en distintas zonas. Aquí os he puesto un listado de los principales hospedantes que pueden albergar la enfermedad. En la columna de la izquierda tenéis algunos de importancia agronómica y en la columna de la derecha os he puesto algunos de importancia forestal, muchas de ellas fuera de la Unión Europea. Entonces, hay que estar atentos a que todas estas especies no se vean afectadas en la Unión Europea. Pensar que desde los prunos, los cítricos, la viña, las higueras, los novales, las peras, en fin, un montón de especies de importancia bastante elevadas, sobre todo para nuestros cultivos. Pensando en nuestra cuenca mediterránea, pues el género prunos, todos los ciruelos, albaricoqueros, los frutales de hueso en general, el almendro, las higueras, los cítricos, la viña, son cultivos que para nosotros son primordiales. Aquí os he puesto alguna de las sintomatologías que produce la enfermedad de PIRS. En este caso es la sintomatología en viña. Estas son fotos de fuera de la Unión Europea de la enfermedad de PIRS, en concreto en California, donde se ve esa seca de hojas parcial y aquí algunas de la sintomatología. Esto, por ejemplo, ya son fotos de esta enfermedad que también está presente, por ejemplo, en las Islas Baleares, en la isla de Mallorca, está presente la enfermedad de PIRS en viña. Y se observan estas islas verdes, es un agostamiento irregular en la madera, en la que se ven algunas islas verdes sobre la madera, un agostamiento irregular, la seca de parte de las hojas con ese frente de avance amarillento alrededor de la zona de la seca. También, si vemos el aspecto general de la viña, pues se observa sobre todo a finales de agosto, principios de septiembre, cuando todavía no ha empezado a agostar la viña, pues que existen determinadas cepas que agostan de manera prematura y muestran esa sintomatología distinta al resto, ¿vale? Pues entonces eso es lo que nos debería hacer estar atentos a ver si esto pudiera ser provocado por la enfermedad de PIRS. Otro ejemplo de sintomatología característica es lo que se conoce como Match Stix, que es lo que veis aquí, que son los peciolos de las hojas que se quedan adheridos a los sarmientos. Esa es una sintomatología también característica de esta enfermedad. En el caso de los cítricos, pues esta enfermedad se conoce como la clorosis variegada de los cítricos. Esta no está presente en toda la Unión Europea, pero sí que está presente en países de Sudamérica, como puede ser en Brasil, en el que esta enfermedad era muy importante hasta que llegó el Walombin o el greening de los cítricos, que ha superado en importancia esta, pero hasta esa detección de Walombin, esta era la principal preocupación que tenían los productores de cítricos brasileños, en el que se observa esa clorosis que puede recordar a una carencia en zinc, pero que esta está provocada por la enfermedad. Y se diferencia de las carencias que normalmente en la parte del embés de las hojas se observan unas protuberancias que no son características cuando se trata de una carencia de zinc. Y evidentemente, aunque hagamos un tratamiento con microelementos, esa carencia no se corrige. Veis aquí los daños en las hojas, pero veis que también el árbol al final acaba dejando, cada vez produce menos y al final acaba también por morir. La chilela fastidiosa en el olivo, que es la subespecie pauca principalmente, que esta es la que ha causado estragos muy importantes en el sur de Italia. Y la verdad es que las imágenes allí, por la rapidez, por la alta susceptibilidad que tienen los cultivares de olivo que tienen en esas zonas y por las condiciones locales en cuanto a que hay una alta concentración de insectos vectores, pues ha hecho que la enfermedad avance de manera muy, muy importante y abarque decenas y centenas de kilómetros en las que todos los olivos se observan con este aspecto. Vamos, que prácticamente en dos o tres años todos los olivos se han muerto en esas zonas. Empieza por una seca de determinadas partes o ramas de los árboles y al final todo el árbol acaba secándose y quedan imágenes como esta, vamos, que son devastadoras, en las que prácticamente no queda ninguna hoja, cero producción evidentemente y aunque se observen algunos rebrotes de la parte baja, esos rebrotes también acaban secándose y muriendo. Por lo que respecta a la zona nuestra de Alicante, deciros que en junio de 2017 detectamos por primera vez esta enfermedad en el almendro con esa sintomatología que veis aquí, parecida a lo que os hemos comentado antes en otros dos cultivos, pues esa seca de hojas con ese frente de avance amarillo al lado de la marchité de la hoja. Aquí veis algunos árboles afectados en medio de otros que en principio no estaban afectados y se observa esa seca de ramas parcial o este, por ejemplo, de la foto de la derecha en la que ya se ve mucho más afectado con unas partes del árbol que prácticamente están secas o muertas. Y al final el almendro sí es cierto que esta enfermedad no es tan grave o tan agresiva como pasa con los olivos en el sur de Italia, pero sí que los árboles van gradualmente produciendo menor cantidad de frutos y finalmente también acaban muriendo. Estas son fotos en especies ornamentales, también confirmadas en la zona de Alicante. Esta es una planta de polígala en el término de Benissa, en la marina de Alicante. Romero también es una planta que se ha mostrado sensible a esta enfermedad. Si bien podríamos pensar que es muy difícil frenar una enfermedad que afecta a especies tan frecuentes como el romero, sí que es cierto que hemos analizado miles de muestras de romero, sin embargo la cantidad de plantas que hemos encontrado infectadas es muy bajita. No se puede comparar esa prevalencia en cuanto a comparar, por ejemplo, con el almendro. En el que en almendro sí que tenemos, respecto a la cantidad de muestras que hemos hecho en almendro, la cantidad de árboles que se han diagnosticado positivos es muchísimo mayor que, por ejemplo, en romero. Aquí tenéis también algún albaricoquero. No tenemos en la zona albaricoqueros en producción comercial, pero sabemos que cuando existe un ejemplar aislado al lado de plantaciones de almendro que están infectadas, pues también se puede ver afectado el albaricoquero. Esto es una foto en Benissa, también en Alicante, de un árbol que ha sido confirmado positivo. Otras especies del medio natural como la vándula dentata o incluso también de interés ornamental. En este caso en Saló, donde se ven estas secas de algunas hojas y estas plantas en concreto han sido muestreadas y han salido positivas por la bacteria. En elicrisum estoechas también, en este caso en Tárbena, estas son más especies del medio natural. Elicrisum estoechas en Tárbena, lo mismo, se observa alguna seca de algunas hojas, la punta, etc. Ramseaternos o el Aladierno en Cayosa de Ensa Ría, como veis las plantas, esta por ejemplo, no muestra una sintomatología muy clara. Se usará alguna seca de hojas, pero únicamente por la sintomatología no seríamos capaces de decir si una planta está o no está infectada. De hecho, hay que tomar muestras, analizar y testar y probar si está infectado o no. Y en el caso de que esté, pues entonces adoptar las medidas que correspondan. Asparagos acutifolios, esta también, la esparraguera, una especie que se ha confirmado recientemente también en la zona de Alicante. En el que, bueno, si vemos esta rama, pues sí, efectivamente tenemos una rama de la esparraguera que está seca. Pero aparentemente, si vemos completamente toda la planta, no son síntomas que sean muy evidentes de presencia de la bacteria. Esta es la misma planta, pero en el medio natural. Bueno, pues después de ver toda esta sintomatología, voy a comentar las medidas fitosanitarias que estamos aplicando en la publicación de la legislación, tanto comunitaria como estatal como autonómica. Tenemos un reglamento europeo, que es el reglamento 2016-2031, que es general de todas las plagas, es de sanidad vegetal europeo. Después existe un reglamento europeo también específico de la asilela, de las medidas que hay que adoptar para hacer frente a asilela. De hecho, este reglamento se modificó el año pasado, en el año 2020. Además, tenemos un plan de contingencia nacional y autonómico, que está aprobado y colgado tanto en la web del Ministerio como en la de la Consellería. Y por último, nosotros vamos adoptando, nuestro director general, distintas resoluciones en las que va declarando los distintos focos o parcelas o especies en las que se ha detectado la bacteria. En cuanto a las actuaciones que hay que realizar, pues están previstas en esos planes de contingencia. Estamos haciendo, como veis ahí, prospecciones intensas, tanto en los viveros como los centros de jardinería, que están dentro de la zona demarcada y fuera de la zona demarcada. Estamos haciendo intensas prospecciones, tanto de plantaciones, hospedantes, como de huertos y jardines, tanto privados como públicos. Ya se estuvo revisando la importancia que tenía el greening o walundín en los cítricos. Pues bueno, pensar que, por ejemplo, en la zona de California se sabe que la entrada de la enfermedad se ha producido a través de estas especies ornamentales, cítricos ornamentales o cítricos que están en las propias casas, de los particulares, en las que ha sido el origen de esos focos que se han dado en California. De ahí que es importante también vigilar esos huertos y parques, tanto públicos como privados. Además del medio natural, que como hemos visto antes, existen muchas especies que están ligadas al medio natural. Según la directiva, ¿qué son las medidas que hay que adoptar? En el supuesto de que detectemos una planta positiva, tenemos que declarar un radio de 50 metros alrededor de esa planta positiva y declararlo como una zona infectada. Y en esa zona infectada de 50 metros alrededor del vegetal, tenemos que eliminar todos los vegetales, aunque no muestren síntomas, que sean de la misma especie del vegetal que acabamos de detectar o de especies que en nuestra zona ya hayan sido confirmados con la presencia de la bacteria. Después, a partir de esos 50 metros alrededor de la planta positiva, se establece una zona tampón de dos kilómetros y medio de radio desde la zona infectada. Esos dos kilómetros y medio servirán para establecer una intensidad de prospección mucho mayor que el resto de zonas y después también para limitar el movimiento de material vegetal desde los viveros y centros de jardinería. Anteriormente, las prospecciones obligatorias que había que realizar en las distintas zonas, tanto dentro como fuera de la zona demarcada, estaban basadas en cuadrículas y había que prospectar todas las cuadrículas todos los años. Y desde el año pasado, con este nuevo reglamento de la Unión Europea que se ha aprobado, esas prospecciones se han basado en el riesgo. Es decir, se limita la cantidad de prospecciones en función de un análisis estadístico. Entonces, las conclusiones que podemos sacar con un menor número de mostreos son equivalentes a las que estábamos sacando antes con esa prospección por cuadrículas en las que había que prospectar todas las zonas. No voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, sí que establece la decisión también, el reglamento, perdón, que en los primeros 400 metros de esa zona tampón existe un riesgo superior de encontrar plantas infectadas. Entonces, hay que centrar más inspecciones en esta primera zona que en el resto de zona tampón. Y así todavía se reduce más el número de inspecciones, siempre y cuando esas inspecciones las centremos en esos primeros 400 metros. Para daros una idea, pues nosotros estamos cumpliendo con el nuevo reglamento. Hemos estimado unos muestreos para este año, como veis aquí, de unas 20.000 muestras y con esto daríamos cumplimiento a 20.000 muestras en la zona demarcada. Con esto estaríamos dando cumplimiento al reglamento y pensar que antes estábamos tomando más de 30.000 muestras y lo estábamos incumpliendo. Es decir, ahora con menos muestras nos permitirá cumplir con lo que dice el reglamento, que antes nos obligaba la anterior decisión a tomar más de entre 80.000 y 90.000 muestras en nuestra zona demarcada para poder cumplir con los requisitos que se nos exigían. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues si no estás cumpliendo con todas las prospecciones que nos obliga la Unión Europea, pues cuando tenemos auditorías de la comisión, pues nos dicen, nos sacan los colores, entre comillas, y nos dicen que una zona de nuestra, una parte de nuestra zona tampón no está cubierta y entonces que no conocemos exactamente el alcance de la bacteria. Aquí tenéis las prospecciones que hemos hecho estos últimos años, en los que aquí os he puesto un mapa para que veáis las prospecciones que hemos hecho fuera de la zona demarcada. Pensad que la zona demarcada es esta zona que aparece aquí sin ningún punto. Ahí no ponemos los puntos porque saldría una mancha de tantas muestras que se han tomado dentro de la zona demarcada, pero lo que sí que quiero que veáis es que se ha incrementado esas prospecciones en los alrededores de la zona demarcada para estar seguros y garantizar que la zona demarcada no va en aumento y después hemos seguido tomando muestras a lo largo de todo el territorio de la comunidad, especialmente de todas las especies que sean más sensibles que os he descrito al principio. Esto era del 2019, estas son las prospecciones de 2020, como veis aquí de nuevo, una alta concentración en los 10 kilómetros alrededor de la zona demarcada. Y esto es una foto ampliada de ese punto central de la zona demarcada, todas las muestras que se han ido tomando en el interior de la zona demarcada. Como veis ahí, más de 25.000 muestras se han tomado en esta zona. Respecto a los vegetales que se han infectado, tenéis aquí, principalmente tenéis aquí cerca del 94% de todos los positivos que hemos identificado han sido en almendros y después ese porcentaje de infección es relativamente mucho menor. También la abundancia de estas plantas ha sido mucho menor o bien, siendo abundantes, su prevalencia, es decir, se han tomado muchas muestras, sin embargo, no han salido muchos positivos. Aquí es lo que os decía de la prevalencia. Tenemos muchos positivos en almendro porque prácticamente un tercio de las muestras que tomamos de almendro están infectadas. Sin embargo, lo que os comentaba del romero, pues aquí se han tomado también más de 1.000 muestras, 1.400 muestras en concreto, sin embargo, únicamente lo hemos confirmado en 17. Es decir, ese porcentaje de infección es mucho menor. De cada 100 muestras que cogemos, aproximadamente una está infectada. Mientras que de almendro, de cada 3 muestras, una sale infectada. Y también de resaltar es que hemos tomado un montón de muestras de olivo, que también existen muchos olivos en la zona de Marcada, de higueras, de cítricos, de viña, etc. Y todas estas muestras, como veis ahí, más de 1.000 muestras en todas estas, siempre han salido sin ninguna infección. Además de prospección de vegetales, también hacemos un seguimiento de los vectores. Se hacen prospecciones, como veis ahí, los compañeros, con unas mangas entomológicas. Y afortunadamente, los porcentajes de infección de los insectos que capturamos son relativamente bajos en comparación con la situación que os he dicho antes de Italia. Ese porcentaje de infección también es distinto en función de la especie de insecto vector, pero los porcentajes de infección, veis aquí, que son relativamente bajos comparados con los italianos que superan en ocasiones el 50%. Más medidas fitosanitarias que se nos obliga a tomar son realizar tratamientos antes de la eliminación de esos vegetales, la eliminación de vegetales, aquí os he puesto algunas fotos de las parcelas durante su triturado, parcelas que en ocasiones, como veis aquí, son en laderas de montañas y de difícil acceso. En distinta maquinaria que estamos utilizando para realizar las destrucciones, hemos triturado como veis ahí ya cerca de 2.000 hectáreas y 130.000 almendros, además de parte del sotobosque cuando son en terreno forestal. Lo que estamos haciendo también a la hora de hacer las destrucciones es que estamos declarando como unas zonas de prioridad, es decir, las zonas más exteriores de la zona demarcada para nosotros es la máxima prioridad con el objetivo de que la enfermedad no vaya subiendo hacia el norte o bajando hacia el sur, es decir, que se quede lo más contenida posible en la zona en la que ya sabemos que está presente. De ahí que todos los positivos que se den en esta zona roja que nosotros declaramos de prioridad 1, son las que antes van a arrancarse, van a erradicarse para evitar que la enfermedad se disperse. También existe en el reglamento, os he dicho antes también, una restricción al movimiento de material vegetal. Es un importante impacto que produce en aquellos viveros o centros de jardinería que estén ubicados dentro de ese radio de dos kilómetros y medio alrededor de cualquier positivo. Es decir, limita muchísimo el movimiento de vegetales y tenemos que hacer controles. Deciros que para esos controles de material vegetal no son solo controles a los operadores inscritos, sino que también se hacen controles en los puertos, aeropuertos, el control de pasajeros, en puertos deportivos, controles de carretera, etcétera, para lo cual en ocasiones contamos con la colaboración de la Guardia Civil. Hemos colocado estos carteles identificando cuándo se está entrando y cuándo se está saliendo de la zona demarcada para saber que existe una restricción al movimiento de vegetales. Estamos también dando recomendaciones respecto al manejo de insectos vectores, así como repartiendo insecticidas en los ayuntamientos de la zona demarcada para que los agricultores puedan hacer los tratamientos que sirvan para frenar el avance de los vectores. Es decir, los insectos cada vez que mudan pierden la bacteria. Entonces es como si empezáramos de cero, cada año todos los insectos empiezan sin infección a la bacteria. Entonces hay que intentar cada año frenar ese avance de los insectos y que pasen desde las especies vegetales o de la cubierta, pasen a los almendros, pensando que los almendros puede que haya algunos que estén infectados y entonces si el insecto pasa a un almendro infectado se infectaría y podría transmitir la enfermedad a muchas otras plantas. Hemos hecho numerosas campañas de sensibilización, tenemos un díptico informativo, hemos dado numerosas charlas, tenemos información en redes sociales, en los boletines de aviso, en páginas web. Hemos editado también un vídeo de información al público en general, tanto en valenciano como en castellano como en inglés, porque es una zona también turística en la que hemos detectado la bacteria. Y finalmente, antes de terminar, quería hacer una reflexión que va también de acuerdo a lo que ha comentado el consejero al principio, que es resaltar la importancia que tiene cualquier inversión que se haga en prevención.